Como verás, aquí ya tengo los ingredientes que vamos a utilizar para la exfoliación de nuestras manos. Vas a utilizar azúcar, aceite de almendras, naranja, limón y un rallador. Vas a lavar bien, bien la naranja y el limón. Vas a rallar el limón. El limón contiene muchas propiedades importantes. Inclusive hay personas que ayudan, que lo consumen en sus ensaladas. La cáscara de limón es la que te va a ayudar a blanquear tus manos. La cáscara de naranja por sus vitaminas va a ayudar también a tu piel. El azúcar, vas a poner una cucharada de azúcar. El azúcar es la que te va a ayudar a exfoliar las manos por sus granitos. Vas a poner también una cucharada de aceite de almendras. Y el aceite de almendras te va a ayudar a que tengas las manos bien suavecitas. Esto les va a ayudar a las personas que tienen impurezas, callosidad, manos ásperas. Y, digamos, también manos mal cuidadas. Vas a dar masajes en círculos. Si hiciste mucha preparación, lo puedes guardar en el refrigerador. Y ahí te va a durar varios días. Este remedio lo puedes utilizar diariamente hasta que veas tú que tus manos ya están bien bonitas. Vas a dar masajitos, circular. Esto también, inclusive, va a ayudar a la circulación estos masajes. Para las personas que tienen alguna callosidad. Vas a enjuagar y vas a lavar con un jabón. Bueno, con un jabón que tú tengas. Yo voy a utilizar el jabón de oliva. Mira, ahí en las comisuras puedes dar el masaje. Aquí tú ya vas a ver cómo está la diferencia en las manos. Ya las siento yo suavecitas, suavecitas inmediatamente. Vas a secar. Y ya vas a estar lista con unas manos hermosas. Esto lo pueden utilizar hombres y mujeres. Y, bueno, pues te dejo con este video. Espero y te agrade. Si te gusta, comparte, suscríbete y dale un me gusta. Nos vemos en el próximo video, amigos, amigas. Espero y les agrade. Nos vemos hasta pronto.